8 o 20 minutos de la mañana, es momento de conocer ya la información deportiva con nuestro compañero Antonio Tamayo. Antonio, bienvenido nuevamente, adelante con la información. Es tiempo de deportes, Caterin. Vamos a empezar hablando justamente del Valle, porque hoy es el quinto día de los Juegos Deportivos Nacionales. Y el Valle del Cauca sigue al frente de la medallería con 28 preseas de oro y supera por 7 a los antioqueños. Deportes como vela, tiro con arco, tecondo y la lucha le entregaron medallas doradas a la región. Esa es mi primera vez en el Nacionales, mi primera regata fue en el 2018 y pues me sentí muy orgulloso de ser medalla de oro. Aporto un granito de arena a la medalla de oro en Valle Invincible. Una final con rivales muy bien posicionados, muy contento también de como hice mi presentación, siempre pensando en la técnica. Actualmente campeón de la categoría 77 kilogramos, lo doy gracias a Indervalle, gracias a mis entrenadores, gracias a mi familia, gracias a todos por este logro que íbamos superando cada día más. Acabo de ganar la medalla de oro en la modalidad de Greco-Romana en lucha. Agradecerle a toda la entidad de Indervalle y a los directivos porque sin ellos eso no se podría dar. Muchas gracias por todo el apoyo y que sigan así, es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.